Hola, yo soy Ari y quiero contarles que ya llegamos al mañana Será Bonito Tour acá en Santiago de Chile Mira, estas son las primeras impresiones, vamos a ver todo lo que hay, esto está bellísimo Quiero aprovechar la oportunidad mientras busco mi entrada para decirte que si te provoca comerte algo Puedes hacerlo, yo estoy llegando aproximadamente a las 5.20 al estadio Mi asiento tiene numeración, así que no fue necesario venirme tan tan temprano Aquí te muestro algunas filas para comer algo delicioso Te sugiero venir más temprano o que puedas comer algo antes para que no tengas que hacer estas filas Aunque si quieres vivir el verdadero mood bichota, quieres tu vaso de mañana será bonito Puedes hacer esta fila sin ningún problema Antes de entrar yo tenía que hacer una pausa necesaria, ¿por qué? Esta pausa la verdad la estoy haciendo porque quiero el vaso de mañana será bonito Vale 4.000 pesos, yo estoy en la fila Todo sea por ese vaso Todos los puntos de comida tienen vasitos de mañana será bonito Están bellísimos, yo hice mi fila, la verdad no me demoré 10 minutos en hacer la fila Tiene un costo de 4.000 pesos aproximadamente Así que si ustedes lo quieren, lo pueden tener en cualquier punto de comida que ustedes elijan Así se vive la previa Las personas están llegando, hay activaciones de distintas marcas Por acá está Sky Acerquemos un poquito Veamos, acá están maquillando Hay personas haciendo su filita para maquillarse, para peinarse Llegamos, entramos al estadio Mira esto Vamos ahora a buscar el asiento A ver, quiero decirles que cuando adquirí mi entrada Ya, lancé a la que había Y mírame esto Yo los emoción Una locura Así, así está el estadio nacional Y mírame esto Es una locura total Nosotros estamos esperando la telonera Pues quiero decirte que Quien telonea este concierto Los tres conciertos de Karol Team en Chile Es Denise Rosenthal Una artista nacional Hay muchas personas que la están esperando Así que ahí te muestro Ya, yo me conseguí al Club de Fans Y mira esta belleza ¿Cómo están los ánimos por acá? A ver ¿Tienen alguna canción favorita o aman todas? Escuchen los baños Y este regalito se lo trajeron a Karol Y este regalito se lo trajeron a Karol Team en Chile ¡Woohoo! El Club de Fans Le manda este regalito ahí Que es muy especial Ve que son tus favoritas en la tercera Eterna Para siempre ¡Ay, me encanta! Bueno, aquí tenemos el Club de Fans ¿Van a estar los tres días o se van a ir turnando? ¡Sí! ¡Sí! Entonces hoy va a ser súper especial Chicas, disfrútenlo mucho ¡Llegó la hora oficialmente! Ya estoy lista porque esto está a punto de comenzar Y espero que tú lo disfrutes tanto como yo Y bueno, disfrútalo porque esto está hecho épico ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Lleno de colores Donde venía una joven y hermosa sirena llamada Karolina Ella pasaba sus días nadando por los mares Y volando por los cielos El sol siempre brillaba en el mundo de Karolina Su vida estaba llena de cosas maravillosas No solo estaba bendecida con belleza Sino también con un carácter amable y dulce Lo que le permitía hacerse amiga de todas las criaturas que conocía Osito se jaba mal adentro Su cola cortaba rápidamente las olas Karolina ascendió alto Muy alto en el cielo Buscando consuelo para su tristeza Hasta que de repente Su corazón se congeló Y así mismo El mundo a su alrededor 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 Te fuiste diciendo que me superaste Te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Antes que fui tragarito Te sé con un cantón de la voz Y sabes que yo me toque frito Si ella supiera que me buscan todavía Bebé, ¿qué fue? Antes que fui tragarito Te sé con un cantón de la voz Y sabes que yo no eres más lindo Mira tú me vas a beber Que por aunque no compito Debe de ser mirándome al menos yo Te he estado lindo Eres, ¡eh! Pimelo que pueda pillar Papu, ¿no? Quien me vai aquí con la flequid Voy de caminar al disco Nos pusimos todas sexys Soy un marido no me ha visto Quien me va aquí con la flequid Voy de caminar al disco No quisimos toda la sexy, soy un tercer besito. Seguimos bien. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Supe como por la noche a mí, a fuerza para las sucedidas cuando estoy así abierto. Es que mis amigas de tequila me sacan la putería y saben que yo me acepto. Estaba loca por llegar aquí a tener esa noche con ustedes. No miento y quiero decir algo que lo dijo desde el fondo de mi corazón. Chide, uno, fuiste vital para los primeros años de mi carrera. Gracias. Chide, uno, fuiste vital para los primeros años de mi carrera. Chide, uno, fuiste vital para los primeros años de mi carrera. Dice a mí que yaâ sea before. Chide, uno, fuiste vital para las UEGA y cantar los rates de mi carrera. Chide, uno, fuiste profund para positividad. Ya me decidí que a mí te olvidaste de mí mismo en tu mente borraste Cuando yo te hacía Es malignete Eso no es saludable pero Vamos a ser autómic A ver Que adorno pero en la cama Nos entendemos Es un amor A mi me encanta como lo hacemos No ganaré truco tanto Estudio tanto Por si volvemos Pero el destino Nuestro Dono y yo Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los días Pero si no Regálame una noche que no termine nunca Pero si le pones la canción Era una depresión Llorando ya comienza a llamar Pero el aire fue en un sol Será porque con otra vez está Pidiendo que otra se pueda amar Pero no se puede desde ya no hay nada Ahora soy una chica mala And then you're kicking and screaming a big dollar Don't try to get your friends, so come holla, holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the groove, so I was on my J-O Until I realized you were epic, hey yo So don't tell you this, get hits on your face And I'm on your face So don't know what the world is, bitch, you ever really read So don't know what I have a change, you ain't remember yet Hey yo, still on the backhoe Hit on the sidehoe Hate on my booty calls You got it, it's one of my knees, yeah Quiero si le pones la canción Be around me, yeah TJul anger, like you ain't remember yet You know, not a bad kiss, it's one of yours I'm giving you heart Fucking-sland Pero el aire fue en un sol Verás por el tiempo a toda la vida Viviendo que atrás se duele mal Besando a las heridas y como antes me besaba a mí Me parece que es linda que uno de los dos no esté llorando Ahora me pienses en mi casa Ya que ya no vamos a final Baby, que amargura me da Saber que ahora no estás vacilando con otra Por fuera me ríe Pero por adentro estoy lonta Lo que hago como sin nada Papi, que amargura me da Saber que ahora no estás vacilando con otra Por fuera me ríe Pero aún así Puede surgir un destello de esperanza Un día, mientras Carolina nadaba sola por el cielo helado Notó un tenue destello de color en medio del entorno sombrío y gris Una pequeña mariposa con delicadas y vibrantes alas rosadas Se posó en su dedo Curiosa, Carolina le preguntó a la mariposa ¿Usted cree que yo necesito una madrina que venga con una varita mágica a cambiarme la vida? La mariposa agitó sus alas y respondió ¡Ay no mi amor! Soy solo una linda mariposa que fue arrastrada por un fuerte viento hasta aquí alto ¡Mentí! Soy tu fabulosa la madrina que ha venido a cambiar esa cara triste Por una sonrisa Toda esa rosa Entonces de la nada, con su polvo mágico La mariposa conjuró un tiburón cromado gigantesco y hermoso Mientras el salvaje tiburón se movía furiosamente por el aire Carolina lucía nerviosa por tomarlo No tengas miedo del tiburón, mi reina ¡Puedes hacerlo! Puedes controlar al tiburón Al igual que ahora mismo tomarás el control de tu vida Y con eso, una llama creció dentro de ella Comenzó en sus aletas, subió hasta su estómago Se apoderó de su corazón Y luego llenó su cabeza Hasta que saltó sobre el tiburón salvaje A partir de ahora, serás conocida como... ¡La mechota! Marido, que estoy rica, que no hay compé Por el 305 vacilamos en Ferrari Nos bajamos al Ibi, aquí vamos al party Estamos legal en la pan en la Mari Estamos legal en la pan en la Mari Pichotaje por los aires en el jefe El culo sabe, meh, de fábrica que se ve Por billetes, no me pido cuantos a ver Dice cuánto me atén, solo sé que estoy En París como al pese Los diamantes de lejos Tan grande que lo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, 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 eh Dejame, eh, 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 eh ¿Qué vamos a hacer? Papi, pótete tranquila, que la bichota te recoge en el archi Esperándote a su nachulería, que la probé, que el icono sabía Déjame más de lo que yo creía, que es la marica que es la que te diga Perdóname, lo siento bebé, hablando caro y entendiendo que pa' qué Tu culo chima, todo usted pa' si es, devuélveme todo el carro y lo pa' qué Ándale, de lo que tenía Se le cuidó y no fue culpa mía ¡Suscríbete! 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 No se siente, ya por ti pregunté Y yo soy más joven Te dejaste con algo al pie Y con tu te ganas, tengo de besarte Te vengo una foto y te imagines sin ropa Hice colito, los huesos de los pocos morenos Continuándote por adentrarnos Empieza el toque, toque Y con tu te ganas, tengo de besarte Te vengo una foto y te imagines sin ropa Te metería encima de lo que ocurrerte Con ese ircito como te ven de tu lona Y con tu te ganas, tengo de besarte Te vengo una foto y te imagines sin ropa Te metería encima de lo que ocurrerte Con ese ircito como te ven de tu lona Alguien te vi, solita Esa carita bonita No lo que mamacita Esta troca no me hace sin querer Y con tu te pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con él no va a qué Y con tu te ganas, tengo de besarte 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 Y que pases tan rico como yo Estoy pasando en este momento Que me lo estoy disfrutando muchísimo Y bueno, vamos a ver quién se sabe de esta Dice Chiste Y con tu te ganas, tengo de besarte Y con tu te ganas, tengo de besarte Porque me critican y me tienen Por qué me puse mamá Y los ojos y buenas papeles Qué chispa se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero Tú me llamo en una moto Si el traje se me sube, se me roto Tú eres mío, la mía, estoy bien encendida Te dejaron solita y se bolloto Te doy el fe, te pego de la tierra No lo puedo, no lo quiero más La hija me espera, tú y el fe Y vamos con la cartera Me la de nadie en una moto Si el traje se me sube, se me roto Tú eres mío, la mía, estoy bien encendida Te dejaron solita, como dice Qué chispa se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero Corazón me roto Hacer el amor con otro En el punto G 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 No te voy a pasar de más Si no se me hagas Si no hay en dolor como dice Hasta abajo desde el 16 Desde chamaquita nos quedó la ley No quiero ver, no quiero a mi fe Porque no así me voy a poner a rindir Hasta abajo desde el 16 Desde chamaquita nos quedó de la ley No quiero ver, no quiero a mi fe Ahora no hay break, papi Y ando por ahí Solo te siempre, yo no hablo Andé, comemos y decora mi salud, te guardé Me sobró la tanguita, eso no Te guardé Ay, Dios mío, ay, Ave María Vestas para quemar calorías Hoy es el día que voy a No te vas a mirar de Carolina Tu vestido oficial Alguien más solo pa' jantear Como así me pongo emocionada Y me alcanzo a ilusionar Entonces no volví a personalizar Yo y me levanté con ganas de Ticha del sol Y de repente Con la noche En el amor Ay, por favor La que trajo la foto de la carita De Sophie, me morí Ah, de todo Ay, ustedes son el fans' club Dios, por fin nos vemos Nos tenemos que ver en el hotel o algo Obvio que sí Claro que sí Y gracias a ustedes Literal, son uno de los Trabajito Ay, bendito Encontró yo este poco rapidito Ay, bendito No me coma tan rico Papacito Estaba loca por probarte No te lo deslito Hoy no tengo No me coma tan rico Porque sí No me coma tan rico 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 No quiero intentar, no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero, volvería por mí Me siento grande por ti, ya sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero, volvería por mí Me siento grande por ti Antes de empezar, no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Me dibujamos un corazón en el mar Pero tú, 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 con esa actitud tú, tú, tú Me entieres, me muerto con el burrito y ese tatú Cuando no puedo aguantar nada más, papi Y siempre estás tú, esperándome Como olvidar lo que hicimos Entre brano y bate ya te vi Era tenerte de frente Pa' que me digan cómo se siente Cuando estoy ausente Porque soy quien me tiene Este cuerpito de ti Pa' que te curvas no te hagas frío Aunque yo me llamo y vito, yo quiero ser tu fuente La sola me llama, papi, solo No pensamos en la cama y la usamos como Pero tú, 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 con esa actitud tú, tú, tú Me entieres, me muerto con el burrito y ese tatú Cuando no puedo aguantar nada más Pelea, que ya no se ignora Se da un besito, se llama, se mata Pensaba en el texto, hablando de sexo Que el amor no se queden en palabras Que se las llevan, que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Pero no me contras así, mi amor no es para mí Creo que ella te trajo, ella Hoy quiero decirle a ella Carolina irradiaba confianza Su determinación no ponía límites a lo que podía lograr Y nunca más permitiría que nada la derribara Ella era una fuerza imparable que no podías perder de vista Con el tiburón a su lado, cabalgó hacia el atardecer Lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara Y así amigos, la historia termina Recuerden, hay una bichota dentro de cada uno de ustedes Solo tienen que abrazar su auténtico yo Como lo hizo Carolina Encuentren su fuerza, descubran su valor Disfruten cada momento porque solo se vive una vez Y sí, que chimba la vida Nuestro espectáculo está a punto de terminar Disfruten, sean felices Y no olviden que no importa que pase Mañana será bonito Diferente, otra vida, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recalgo de un bebé Mientras me curo del corazón Cuesta lo palmar, aprovecharte el sol Está bien no sentirse bien, teniendo más de delito Estoy viva mamá, necesito y mientras me curo del corazón Yo me voy pa' Chile, aprovecharte el sol Está bien no sentirse bien, teniendo más de delito Y mañana Mañana será bonito Ya con eso tengo A veces ya no sepan de hoy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Quiero crecer Por eso es que ahora que me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano por tu corazón Pero ustedes no tienen ni idea Ustedes como curan el mío todos los días de mi vida Yo quiero que Que lo digo por la experiencia Que ustedes esta noche si tienen algo que le duele Que le incomoda, que le molesta Aquí hay una energía super linda Así que yo quiero que usted Diga que después de esa noche Eso que te duele no te va a doler más Y mañana es otro día Y mañana será bonito Y el otro día Y el otro día Montaje la puerta Contigo en Contigo en Contigo en Contigo en No quiero vivir así no eres Ta-ta-ta-ra, ta-ta-ta-ta-ta-ra Ta-ta-ta-ra, ta-ta-ta-ta-ta-ra Ta-ta-ta-ra Mejor de la emoción de la que estás cantando Vamos a cantar esa canción Y sé que es grave Hoy no te quedo y las palabras no me salen Estas pesas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero y no necesito mandarte Hace calor, dijeron playa coel Otra pasármela, un pedacito que quiera batalla La reina habla y lo que se toma Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se gobe, se ve Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se gobe Y poe y poe y poe y poe y poe Y pi e imprender y prender y prender y prender Pero un asesino matando la vida Por un camplante en el que hay una barrita Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se gobe Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se gobe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me decidí a empezar de cero y hago de por fin las venas que tú me tenías cargando Me tomé doscientas copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se va y no se anda arrojando Después de perderme entonces dice que eres el pendejo Me salió caro llorar porque decían buchillos paños Cuando borré todos los videos de los que hicimos en el baño ¿Por qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño? Vete y no me hagas más daño No sé por qué putas me pides Tú me tenías cargando Me tomé doscientas copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda arrojando Después de perderme entonces dice que eres el pendejo del año Hoy salió caro llorar porque decían buchillos paños Cuando borré todos los videos de los que hicimos en el baño Ya conseguí mi libro que un día fue si ya no te extraño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste crudo quemando esto pa' la mierda No solo aunque no niegue se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enroja Me da más amor porque no quiere perderte Pero te va, ya por ti no llora más Hoy yo a pedirle que el teléfono Desde ahora se convierta en adversario Y ahí salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hagas en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que Esta noche voy a cumplir con mi vicio Y es que tú repitas el pedazo a mierda Y no soy yo Me ponieron en el intento Y si te veo como te perdí el tiempo Y ya te veo por mi dominio muestro Pero la vez no puedo creer lo que te deja de mí Lo que fui bueno es que tú me volvías amándome así Rata de dos patas lo digo pa' ti Con animal marrero Que se come todo lo que sea atravieso Y ya no soy yo Con animal marrero Que se me volvías amándome así Con animal marrero Que se me volvías amándome así Y ya no soy yo 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 Yo soy yo No soy yo Yo soy yo No soy yo No soy yo Yo soy yo Aprendemos para hacer calor Cuando nos Un aire Encomponemos y nos vamos A donde nos podamos querer Nos podamos Baby, ¿qué más? Dicen Hace rato Que no se caen Papi, nos perdemos Nos partamos y nos prendemos Para la seca y yo Nos llevamos una de reglas Nos ponemos y nos vamos A donde nos podamos querer Nos podamos Tomer Papi, nos perdemos Nos partamos y nos prendemos Para la seca y yo Veremos y cuando nos Un aire Encomponemos y nos vamos A donde nos podamos querer Nos podamos Dicen Baby, ¿qué más? ¿Qué duro? Hace rato No que no sé nada ¡En Chile, no escucho! Taba con alguien Pero ya estoy free Cuenta para revivir Miedo el tiempo Dos aguas En el mundo Dime ¿Qué hace rato Que no sé nada de ti? Taba con alguien Pero ya estoy free Cuenta para revivir ¿Qué dicen? Hace rato Que no sé nada de ti Guitarra Taba con alguien Dime el tiempo VIL que es y te va Y huila Dime el tiempo Taba con alguien Pues ahí el tiempo Y house Te hit Y yum En Chile Meizi ¡Suscríbete al canal! Los conciertos, todo, disfrútenlo de principio a fin, lo hacemos desde el Cora.